Vamos a ver ahora cómo entrenar, cómo hacer que aprenda esta red neuronal. Vamos a ver en general que este es un proceso totalmente no supervisado. Recuerdan que cuando vimos las redes con funciones de base radial, teníamos una primera etapa no supervisada, una segunda etapa supervisada, se acuerda que usábamos el K-medias, pero ahora en el caso de los mapas autoorganizativos entramos de lleno en las redes neuronales no supervisadas. O sea que no reciben una salida correcta, se acuerdan cómo era, recibíamos la correcta, veíamos lo que nos daba y de acuerdo al error corregíamos los pesos. Sino que acá no hay referencia. Ya vamos a ver que aunque parezca en principio extraño, esto tiene una utilidad práctica muy clara. Y lo otro que tenemos que tener en mente es que el aprendizaje es de tipo competitivo. Ya lo vimos un poquito en la parte anterior. Acá aprende la neurona ganadora y eventualmente un entorno cercano a esa neurona ganadora, pero en cada iteración del entrenamiento no se ajustan los pesos de toda la red neuronal. Solo en principio la de ganadora y algún entorno de esa neurona ganadora. Lo primero que hacemos, como siempre, es inicializar con valores de peso pequeño al azar, con distribución uniforme, todos los pesos de acá tenemos la neurona J y conectada con la entrada I. A veces también en lugar de elegir valores al azar, simplemente se elige un ejemplo, uno de los patrones de entrada que supongan tenemos en nuestro archivo de entrenamiento y directamente se le pone ese valor, los valores de ese patrón a el peso de esa neurona. Completamente al azar también. Luego, en el segundo paso, hacemos algo que ya habíamos visto antes, que es mostrarle un primer patrón de entrada. Acá está en función de la variable N, que vendría a ser la iteración paso a paso con la que vamos mostrándole todos los patrones o los ejemplos de entrada. Le mostramos uno y vemos a qué neurona se parece más. Aquella que distancia de menor, decimos, esta es la ganadora. Y en función de eso vamos a adaptar los pesos. El tercer paso es muy parecido a lo que hacemos siempre, es ajustar los pesos. O sea, cambiar levemente cuánto valen esos pesos. Fíjense que la ecuación de ajuste de pesos es muy sencilla y consiste simplemente en acercar un poco el valor de los pesos a los valores que trajo el patrón de entrada. Qué tan poco o qué tan mucho es la variable eta, que va a ser la velocidad de aprendizaje, como ya se debería haber imaginado. Y acá lo que hacemos es restamos el patrón de entrada, el vector. Fíjense que son vectores, están todos en negrita, el vector del patrón de entrada con los pesos de la neurona ganadora. Esa diferencia vendría a ser el vector de error. Por lo tanto, le sumamos a lo que tenían los pesos actualmente, ese vector de error. Con lo cual, vamos a reducir el error que hay entre el vector de pesos y el patrón de entrada. O sea que vamos a acercar un poco, con esta diferencia, con ese error, vamos a acercar un poco los pesos al patrón de entrada. Y eso es todo lo que hacemos para el entrenamiento. Acercamos un poquito, depende de la tasa de aprendizaje, el vector de la neurona ganadora hacia el vector del patrón de entrada. Esto es para cualquier neurona que se encuentre en el entorno de la ganadora y, por supuesto, para la ganadora también. Si la neurona no se encuentra en el entorno de influencia de la ganadora, directamente no hacemos nada. Dejamos el peso como estaba. Finalmente, se terminó el algoritmo. Volvemos a 2. Volvemos al paso 2. O sea, le volvemos a mostrar otro patrón hasta que no obtengamos ningún cambio significativo en el mapa. Es decir, que le mostramos un patrón, buscamos la ganadora, ajustamos los pesos de la ganadora y algún entorno de la ganadora, las neuronas que están cerca, le volvemos a mostrar otro, buscamos la ganadora, ajustamos los pesos y así. Hasta que le mostramos todos los patrones y probablemente le mostremos varias veces el conjunto completo de patrones. Si teníamos un archivo en el cual había mil patrones, supongan cada patrón con 10 dimensiones, o sea que va a ser, en el caso de hacer un archivo de texto, un archivo con 10 números por fila y mil filas, podríamos estar mostrándole esas mil filas 10 veces, 50 veces, 100 veces, hasta que el mapa termine de aprenderse y la red neuronal quede entrenada. Algunas consideraciones prácticas respecto al entrenamiento. Uno, que generalmente utilizamos mapas cuadrados. A pesar de que hay lineales, hexagonales, hay tridimensionales, hay de todo un poco, es muy común utilizar el mapa cuadrado o cuanto mucho a veces lo que usan en la implementación original de Kojonen utilizan directamente el mapa hexagonal. Otra característica es que, en general, esta función de influencia en el entorno se utiliza la función uniforme. Es decir, que, por ejemplo, si el radio es 2, contamos dos neuronas a cada lado, dependiendo si el mapa es lineal o cuadrado, o en el entorno rectangular de esa neurona, y a esas las actualizamos, igual como si hubieran ganado, lo mismo que si hubieran sido la ganadora, y al resto no las actualizamos. Sin embargo, en general, ese entorno no es fijo. Yo se los había anticipado antes. Ese entorno va variando a lo largo del entrenamiento. O sea que, en algún momento puede valer 4 o 5, después puede valer 3, 4, 3, 0. Va tomando distintos valores y vamos a ver con qué criterio y para qué sirve eso. Lo otro es que, en general, la velocidad de aprendizaje tampoco es fija, sino que va decreciendo a lo largo del entrenamiento. Al principio es grande, permite que haya ajustes importantes, y luego, al final, ya se hacen ajustes finos, por lo cual se dirige a una velocidad de aprendizaje pequeña. Particularmente, vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que podemos manejar este entorno y esta velocidad o tasa de aprendizaje. Se definen tres etapas básicas en el entrenamiento de un mapa autoorganizativo. Una primera etapa es la del ordenamiento topológico. Es un ordenamiento global, un ordenamiento de la estructura neuronal en general, y por lo tanto, en esta etapa se requiere que los entornos de influencia sean grandes. A veces llegan a tomar hasta la mitad del mapa. Por ejemplo, si tuviéramos un mapa de 10 por 10, podría ser un entorno inicial de 5. Las velocidades de aprendizaje también son grandes. Es decir, le estamos permitiendo a los vectores de peso modificarse por cada vez que le mostramos un patrón, modificarse de manera importante. Y esta etapa, por supuesto, estos son criterios prácticos, puede durar entre 500 y 1000 épocas. Es decir, 500 veces que le mostremos el conjunto completo de datos. Entre 500 y 1000 veces. Una segunda etapa es una etapa de transición entre esta etapa de ordenamiento y la etapa final, que va a ser la de ajuste fino. Y en esta etapa de transición, lo que vamos haciendo es ir reduciendo el entorno de influencia, linealmente, en general linealmente, aunque hay otras alternativas, hasta 1. Podríamos haber empezado en el ejemplo que yo les dije con un entorno de 5. Supongamos que en esta etapa tenemos 1000 épocas, entonces usamos el entorno de 5 durante las 200 primeras épocas, después reducimos a 4 entre la 200 y la 400, después reducimos a 3 entre la 400 y la 600, reducimos a 2 entre la 600 y la 800, y las últimas 200 las dejamos en 1. De la misma manera, se reduce de forma lineal, o a veces con una caída exponencial, la velocidad de aprendizaje hasta llegar a un valor de 0,1. O sea que, nuevamente, yo lo que puedo hacer es tomar acá la cantidad de épocas de entrenamiento y acá la velocidad de aprendizaje, que supongamos se inició en 0,9, tomo acá como referencia 0,1 y puedo bajar linealmente, si estos fueron 1000 épocas, puedo hacer la cuenta de cuánto tengo que bajar por época, o muchos utilizan una función exponencial decreciente, que baja más rápido al principio y después estabiliza un poco más. Vuelvo a insistir que estos son criterios prácticos que se han mostrado en distintas aplicaciones que funcionan bien y que ayudan a que el mapa quede bien entrenado. Por último, en la última etapa, que es una etapa de ajuste fino, también se la suele llamar etapa de convergencia, se utiliza ya una vecindad de 0, es decir, solo se actualiza la neurona ganadora, no se actualiza los pesos de ninguna de las vecinas. Se utiliza también una velocidad con un valor muy pequeño, puede ser un 0,1, un 0,001 y esta etapa de convergencia tiene por objetivo hacer un ajuste fino, final, de los valores de los pesos y suele durar unas 2 o 3 mil épocas, también muy dependiente de la aplicación, de la cantidad de patrones que tengamos para entrenar, etc. ¡Gracias!